Hola a todos, bienvenidos a 3 minutos de coaching con Naxos. En el episodio de hoy voy a responder la pregunta de Pablo Aguilera. Me dice, Naxos, me gusta una chica que tiene novio y ella me da pistas de que le gusto. ¿Qué puedo hacer? Realmente no aguanto más y quiero decírselo. Muy bien, Pablo, este es un tema que ya ha sido profundamente investigado por la psicología. De hecho, se ha encontrado que el 50% de las parejas se construye con parejas robadas, es decir, parejas que tienen su relación precedente, llega un tercero, se sonsaca al hombre o a la mujer y construye una nueva relación. De hecho, tiene un nombre y se llama Maid Poaching, que básicamente viene a significar casa furtiva. En la Universidad de Alabama, el doctor Joshua Foster ha investigado al fenómeno y ha encontrado que por los antecedentes que tenemos de las relaciones precedentes y la forma en que se da la nueva relación, las posibilidades de éxito no son favorables. Las relaciones que se dan con personas que terminan su relación, tienen novio, en este caso, en tu caso, si esta mujer iniciase una relación con ella, contigo, no tendría un tiempo necesario para hacer un duelo de la presente relación. Además, si te sigue la cuerda y te muestra señales de interés, como lo que me estás escribiendo acá, significa que no tiene una predisposición a la fidelidad, lo cual no te garantiza que contigo sea fiel y que no sea invulnerable a una relación con un tercero. Es decir, puede ser bastante vulnerable y susceptible a que otras personas le gusten y que haga lo mismo que está haciendo contigo. De hecho, en su estudio, el profesor Foster de la Universidad de Alabama encuentra que las personas que usualmente siguen el juego y que se salen de relaciones para iniciar inmediatamente una nueva relación, tienen rasgos de personalidad preocupantes. Son narcisistas, es decir, solamente piensan en ellas, no son las personas más simpáticas, tienen rasgos que dejan entrever desorden en su vida personal y son personas que se caracterizan por no hacer las cosas al derecho. Si esta mujer está en una relación y no está conforme, debería terminarla, darse un espacio y tener o propiciar una relación contigo. Mi recomendación es que no te atrevas a decírselo porque probablemente simplemente esté siendo coqueta. Número dos, probablemente aunque tengas éxito puedas ganarte una mujer de la cual hay que desconfiar, una mujer robada de otra relación y que por estos mismos antecedentes también te la puedan robar. Y número tres, porque usualmente las mujeres y las relaciones que están ocupadas dentro de la ética del seductor deben mantenerse así, ocupadas. Puede que las mujeres nos envíen indicadores de interés porque son coquetas o porque realmente les gustamos o porque tienen alguna tendencia a la infidelidad. Pero meterse con esta clase de mujeres rompe un pacto. Un pacto entre hombres sí es respetar las parejas que tienen los hombres, así no sean nuestros amigos y sean desconocidos. Y número dos, tiene un pésimo antecedente en tu relación. En el estudio del doctor Foster, para terminar, dice que las relaciones que vienen de parejas robadas duran tres veces menos, se terminan más rápido que las parejas encontradas en un intercambio o en un mercado de personas solteras. Así que Pablo, mi recomendación es que le pongas freno al tema, estudie detenidamente el perfil de esta mujer objetivamente y estés pendiente de la relación que tiene y cuáles son sus patrones afectivos con su novio, porque ello te puede dar pistas de qué clase de mujer es la que te está gustando. Puede que no sea la mujer que tú estás pensando. Y más bien invierte esa energía en el amplio mercado de personas solteras que se encuentran en el mundo. Muy bien, recuerda enviarme tus preguntas con un tuit a arroba naxos, tu pregunta y el hashtag naxoscoach. Estaré respondiendo preguntas martes y jueves. Hasta la próxima.